Vamos a dar la bienvenida ahora, como decíamos, a la licenciada Fabiana Clifton, candidata en segundo término por más valores. Ante todo, gracias por acercarse hasta el ECO Multimedios para compartir con nosotros el desayuno y conocerla un poco sobre todas las propuestas que tiene. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Fabiana es una persona muy interesante porque ella viene del palo de la nutrición. Ella es una profesional de la nutrición con mucho vuelo en este tema y desde que está aquí en la ciudad de Tandil, digamos, se ha insertado como profesional en este sentido, pero también con, a ver, una inserción social también desde este aspecto, ¿no? Sí, así es. Desde hace aproximadamente 11 años que estoy trabajando en una ONG que es con Intandil. Trabajamos en el área abordando la malnutrición infantil, así que ese es un área en la cual me he especializado bastante a lo largo de mi carrera y, bueno, una carga que va en aumento, lamentablemente. ¿Cómo es justamente la incorporación a la política? ¿Por qué justamente ser candidata a aconsejar? Bueno, todo parte de una situación de inconformidad respecto a la situación que uno venía viendo, sufriendo por nuestro país, por la Argentina actual y descreyendo bastante de la clase política, cansada de escuchar siempre las mismas cosas. Y hablando con una paciente, ella me dice, ¿y nunca pensaste en hacer política o incorporarte a algún espacio? La verdad que me hizo pensar, pero me pareció interesante la propuesta y fue un camino este año en el que empecé a pensar esa opción. Y luego llega la invitación del Espacio de Más Valores a través de Diego Martín, que es nuestro primer candidato a concejal para formar parte del espacio y, bueno, aportar desde lo que es, obviamente, mi conocimiento en el área de alimentación. Fabiana, a vos te toma como mucha gente por primera vez la política. ¿Es un desafío? ¿Cómo lo vivís? Es interesante. Es un desafío porque realmente es un espacio totalmente nuevo, ¿no es cierto? Entonces, es desafiante. Genera, por momentos, temor o el hecho de tener que prepararte para las entrevistas, para estar en debates o para compartir mesa con otros candidatos o gente mucho más experimentada. Así que desde ese lado, sí, es un desafío. Pero también es que la gente pueda ver a un ciudadano que ama la ciudad en la que vive, que ama al país y que decide ponerse también al servicio de los otros en un área en la que, bueno, uno considera que puede ser útil. Me mencionabas, perdón, Rodolfo, mencionabas tu participación activa ahí en CONIN y decías que la situación, la verdad, que cada vez se ve más complicada. Sí, realmente lo que uno ve, situaciones de inseguridad alimentaria. ¿Qué sería eso? Mira, nosotros, o no sé si ustedes han oído hablar muchas veces, uy, qué país tan rico que produce alimentos para tanta cantidad, millones de personas. ¿Cómo puede ser que haya argentinos que estén pasando necesidades, que no estén comiendo? Pensemos que el 75% de los niños y adolescentes del conurbano y de algunos sectores de nuestro país son pobres y por ahí come uno de cada cuatro personas. La inseguridad alimentaria tiene que ver con la falta de acceso a alimentos nutritivos. Entonces, estamos viendo que la gente se alimenta, come, pero alimentos que son ricos en harinas, en hidratos de carbono simples, en azúcares y obviamente no en alimentos que sean nutritivos. Proteínas de alto valor biológico, frutas, verduras. Y esta situación tan inflacionaria que nos ha afectado a todos, imagínense ustedes que antes uno podía comprar con 500 pesos pan, leche, algo de carne, y hoy día esas compras no se pueden hacer con esa cantidad de dinero. Entonces, se genera inseguridad alimentaria. Y eso lleva a la malnutrición, que puede ser en exceso o en defecto. Y esa malnutrición evidentemente tiene sus consecuencias a futuro, especialmente si estamos hablando de chicos, siempre lo plantean desde Conin, digamos que ahí la política debería estar muy presente en fundamentalmente garantizar esa alimentación de los chicos, ¿no? Exactamente, garantizar el acceso a una alimentación completa, porque realmente cuanto más temprano se puedan atacar esas problemáticas, se evita, por ejemplo, la deserción escolar, el bajo rendimiento escolar, las anemias que son tan prevalentes en toda la sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, a nivel económico también se generarían muchos beneficios al tener una población sana, porque todo niño malnutrido también genera infecciones respiratorias, broncoespasmos, enfermedades intestinales, es un montón de infecciones. Exactamente, menos calidad de vida, menor rendimiento escolar, y está probado que la malnutrición lleva a la repitencia en la escolaridad. Entonces está todo asociado. Seguimos charlando, Fabiana, después de la pausa, si te parece. Estamos con Fabiana Clifton, quien es la candidata en segundo lugar a Concejal por Más Valores, luego de Diego Martín, con ella estamos charlando, es una profesional de la nutrición, que por cierto tiene una amplia visión de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Tandil, entre otras cosas por su activa participación en CONIN. Clifton, candidata a Concejal en segundo término por Más Valores, y bueno, Claudio, hemos dejado para esta parte hablar un poco sobre las propuestas, los ejes de acción en los cuales estaría trabajando en el Consejo. Exactamente. Creo que el tema medio ambiente es uno de los tópicos, digamos, que vos lo tenés como a desarrollar, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que me preocupa desde hace tiempo, y bueno, es un área en la que quiero trabajar, una comisión, si la gente nos vota y nos permite estar en el Consejo Deliberante, sería un área en la cual estaría. La verdad que se sabe que las personas generamos, cada uno de nosotros, por día, un kilo de residuos aproximadamente, y que el 90% de ellos no se aprovecha, y el 50% de esos residuos son orgánicos. Entonces, nosotros tenemos un proyecto para comenzar a concientizar y educar a la población sobre la importancia de la separación en origen, en nuestra casa, de los residuos, y eso va a ayudar a la reducción de los residuos, la reutilización de los mismos, y el reciclado. Son las tres R básicas del cuidado medioambiental. Diego, nuestro candidato, viene del reciclado hace 21 años. Hemos estado conversando con gente que en Tandil tiene proyectos increíbles de reutilización y de reciclado, proyectos de viviendas. Hay cosas impensadas, un mundo aparte, podríamos decir, a partir de la concientización en la separación de lo que son residuos. Cuando no separamos los residuos, es basura, porque no sirve. Pero cuando empezamos a separar, esos residuos se convierten en recursos para otros. He visto bloques para hacer propiedades, he visto macetas a partir de elementos plásticos reciclados. Diego nos contaba el otro día de baldosones también a partir de plásticos, cintas o materiales asfálticos también. Entonces, se despliega un montón de posibilidades para mejorar nuestra ciudad, mejorar nuestro planeta con un impacto medioambiental. Y en eso, obviamente, quiero trabajar. Y estoy trabajando ya en mi casa, en lo personal, en eso. Y es increíble, realmente. Están escuchando a Fabiana Clifton, quien es la candidata en segundo término por más valores. Bueno, el cierre es tuyo, para que invites a la población a que te vote, a Diego, a vos. Mandamos un saludo grande a Diego Martín, que es, como decías vos, un gran reciclador. Uno de, creo que debe haber sido en Tandil, de los primeros que empezó a pensar en esto. Pero no solo a pensar, sino a ejecutar. Llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, ¿no? Inclusive hacer de eso una industria, nada más ni nada menos. Así que un saludo grande para Diego. Y si te parece, el cierre es tuyo para que le digas a la audiencia lo que quieras. Bueno, realmente lo que quisiera decirles es que tenemos una oportunidad de ampliar la variedad de políticos en el Consejo Deliberante en estas elecciones. Así que, si bien nosotros no somos del palo de la política, somos profesionales, somos personas que nos consideramos idóneas en nuestras tareas, en nuestro día a día, en nuestra profesión. Y queremos llevar todo este entusiasmo, nuestro conocimiento, nuestra profesionalidad al Consejo Deliberante para mejorar nuestra ciudad y para poder ser servidores de los ciudadanos. Nosotros entendemos que debemos trabajar al lado de la gente y eso es algo que he aprendido en mi trabajo y que me gusta muchísimo estar en el territorio. Así que me comprometo a eso, a que la gente pueda tener acceso a mi persona y poder realmente desde un lugar como ser concejal, poder brindar soluciones también. Obviamente entendiendo que somos una minoría y que vamos a tener que trabajar en comisiones, en equipo y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio y a la gente ese voto de confianza le estamos pidiendo para estas elecciones. Gracias, Viviana, por molestarte hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Viviana Clifton, charlando con nosotros, es candidata en segundo término por Más Valores. Diego Martín encabeza esta lista. Bueno, queríamos conocer, estamos conociendo obviamente todas las propuestas previo a las elecciones. Recuerden ustedes, este fin de semana no, el otro fin de semana son las elecciones y hay que ir a votar. Exactamente, el domingo 14 de noviembre.